¡Suscríbete al canal! ¿De qué clase? Eddie ha venido a verme. Falcone se ha enterado y ha enviado a Eddie por su parte. ¿Cuánto? 60.000. ¡Joder! ¿Tanto? ¿Qué vamos a hacer? No sé. No queda suficiente ni para pagarle a Bruno. Quedamos en el parque. No quiero hablar de esto por teléfono. Vale. Ahora voy. Joe, hay que irse. ¿Qué? ¿Por qué? Vamos, Joe. Te lo contaré por el camino. Chicas, cerrad cuando salgáis. Vito y yo tenemos trabajo. ¿Qué diablos está pasando? El del teléfono era Henry. Carlos se ha enterado del negocio. ¡Joder! ¿Sabe que yo estaba metido? No creo. Hablaremos en el coche. ¿A dónde vamos? A Lincoln Park. ¿A vernos con Henry? Sí. ¿Qué te ha dicho Henry por teléfono? ¿Está bien? Eso parecía. Pero Carlos se ha quedado con su parte. Joder. Lo que Henry dijo que haría se se enteraba. Sí, pero el problema es que no nos queda suficiente dinero para pagar a Bruno. Ah, mierda. ¿Qué coño vamos a hacer? No lo sé. Ya se nos ocurrirá algo en el parque. Sí. Henry sabrá qué hacer. ¡Hey! ¡Mirad! Henry está distinto. Tiene un auténtico... ¿Qué coño más está pasando? ¡Mierda! ¡Es Henry! ¡Hijos de puta! ¿Con qué coño le están pegando? ¡Almado! ¡Ven, descaminal! ¡Cubre, venido! ¡Va a morir! ¡Va a por él! ¡Vamos a por él! ¡Joder! ¡Estás muerto, joder! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Venga, da la cara! ¡Joder! ¿Quién coño es capaz de algo así? ¡Esos cabrones están enfermos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Quién coño hace algo? ¿Tú quién crees? ¡Maldición! ¡Mira, Vita! ¡Joder! ¡Es increíble! ¡La pasta ha volado! ¡Vamos, John! ¡Salgamos de aquí! ¡Ya se ocuparán de Henry! ¡Ey! ¡Es el viejo que nos vendió la droga! ¡Wong! Con todos los modos que hay de matar a alguien Habría bastado una bala Estos cerdos están pirados, Vito Van a morir Todos ¿Por qué habrán hecho algo así? ¿Y en mitad del parque? Como te he dicho Están pirados Voy a convertirlos en puto Chopsway Eh, no es por nada Pero no sabemos cuántos son Ya Pero da igual Henry ha muerto ¿Quieres que también nos maten a nosotros? Tenemos que ser listos, Joe Mientras que esos cabrones estén muertos cuando acabemos Me da igual cómo lo hagamos Mira Probablemente sean más de dos ¿Y qué? ¿Cuántos más? Mejor Nosotros solo somos dos A menos que quieras llamar a Carlo Y contarle el lío del que estamos metidos Y pedirle que mande a sus muchachos Vale Ya lo pillo Ven, prométeme que no vas a lierte a tiros como siempre Hay que actuar con inteligencia ¿Vien? ¿Vien? No, 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 no No, no. No, no. No, no. Podemos ir a ver a Harry o matar a esos cabrones ahora mismo. Decide tú. Lo siento, solo pueden pasar los socios. Toma tu puta cuota de sonro. Maldición, Joe. ¿No puedes hacer menos ruido? No, no puedo. Ya viste lo que le hicieron a Henry. ¡Joder, Joe! Mira lo que es eso. Ya que estabas, ¿por qué me has tocado? ¡Se acabó! Cierra el pico y ayúdame a matar a estos cabrones. ¡No! ¡Cuidado! ¿Dónde hay? Disparan de arriba. Venga, Vito. ¡Subamos! ¡Almado! ¡Al pico de las escaleras! ¡Cuzlo! ¡Adelante! ¡Vamos, plantillón! ¡Arriba en la ventana! ¡Encobitos! ¡Mátalos a todos! ¡No dejes a ninguno! ¿De dónde coño salen todos? ¡No salen de aquí! ¡No salen de aquí! ¡Que voy a por él! ¡Una más y ya está! ¡Tú primero, Vito! Eres un blanco más pequeño. Gracias. ¿Dónde está ese cabrón? ¡A por él! ¡Y le vamos buscando! ¡Joder! ¡No para de llegar, cabrones! ¿Cuántos más tienen ahí detrás? Da igual. Me quedan... ¡Venga, mal compadre! ¡Yo despedazarte! ¡Vito! ¡Acaba con todos! ¡Quedan dos y ya dos! ¡Tengo, Vito! ¡Mátalos a todos! ¡No dejes a ninguno! ¡Nos a todos! ¡Quedan dos y ya dos! ¡No! Música Calla, Vito. ¿Desde cuándo te preocupa hacer ruido? Hay demasiados. Elimínalo discretamente. Música Bien. Hay que pasar a Hurtadillas. Va. Música 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 ¿Estás sordo o qué? ¡Te dije que fuéramos discretos! ¿Veis, hijo tío? ¡Aquí no debíais, cerdos! ¡Sal de tu agujero, puta rata! ¡Estás muerto, joder! No querría ponerme malas contigo. ¡Enséñales que no debieron tocarnos los huevos! ¡Pasen el ascensor! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ve allí! ¡Tú, tú comete! ¡Ve allí! ¡Tú cometeros que ha dado! ¡Tú cometeros que ha dado! ¡Tú cometeros que ha dado! Ese era el último ¿Ves? No nos está yendo tan mal Sí, pero... ¿Y si alguien nos reconoce y Carlos se entera? Por eso no vamos a dejar testigos Probablemente haya más abajo Prepárate ¡Estás muerto, chino cabrón! ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué coño crees que queremos? Queremos saber ¿Por qué has matado a nuestro amigo? Y queremos el dinero que le quitaste No tuve elección Él aún Informador del gobierno ¿De qué coño estás hablando? Nuestro contacto en la Oficina Federal de Nalcóticos me dijo Que Henry Tomasino les basó información sobre nuestro trato ¡Eso es mentira! Un momento, ¿dices que Henry era una rata? Sí Pero ya no ¡Eso es mentira! ¡No tiene sentido! Y supongo que tampoco tuviste nada que ver con la pequeña trampa después de cerrar el trato, ¿eh? ¿Cleéis que colegiamos ese riesgo? ¿Y destruir nuestra fábrica? Ese era otro motivo para eliminarlos Hemos tenido problemas con vosotros desde el principio ¿Ah, sí? Pues los problemas están a punto de terminar ¿Dónde está nuestro dinero? Ya no está aquí ¿Qué? ¿Dónde está entonces? No puedo decirlo Si no nos lo dices Voy a esparcir tus sesos amarillos por toda la puta habitación Si te lo digo Me matarán igual Vale Como quieras ¿Estás loco? ¿Qué querías hacer? ¿Soltarlo o algo así? Podríamos haberle son sacado más A la mierda No habría dicho nada Estos cabrones son duros Salgamos de aquí antes de que vengan los polis Parece que esto va a estar cerrado un tiempo Si tuviéramos tiempo, reduciría a cenizas Vito, ven aquí Esto debería de ser la salida A la mierda Vito, vámonos de aquí Son demasiados Busca un coche, rápido Este tipo está loco Acabemos con él Recibido Agente abatido Agente abatido Disparadle Muy bien Recibido Nos hemos perdido Llévame a casa, Vito Necesito un trago Menuda Menuda putada Sí No quiero hablar del tema Llévame a mi casa ¿Quieres? Quiero Vale ¿Dependes chocar con todos los coches? Vale, eso conducir, vale Un hombre como usted se merece los mejores trajes ¿Ha sido todo? ¿Ha sido todo? ¿Por favor, por favor? Lluio ¿Papá? Vivo 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 Este trato ha sido un puto desastre Ya te digo Henry ha muerto No tenemos lo de Bruno Hemos masacrado a los Tombs Y si creen que nos envió Carlos Será a la guerra La hemos cagado Ya Y si Carlos se entera de que lo metimos en este lío ¿De verdad Henry era una rata? Ni de coña Ni lo sugieras Primero hagámonos con el dinero para Bruno Eso arreglará uno de los problemas Pero hoy ya no puedo más Necesito una copa Te llamaré por la mañana y lo arreglaremos Vale Venga, hasta luego Y Vito Ten cuidado Gracias por ver el video Gracias por ver el video